Hola a todos, yo soy Juan Conde, hoy vengo de un plan distinto a lo que los tengo acostumbrados yo quiero mejorar un poco el canal y pues tenía que empezar por algún lado, tenía que empezar por cómo me escuchan y pues yo decidí pues comprarme el micrófono Quadcast de HyperX que sería este y pues usted va a acompañar a lo que es desempaquetar o un unboxing de este micrófono que es muy bonito vamos a ver Bueno pues ya estamos aquí, tenemos enfrente lo que es la caja y lo que contiene adentro que sería el micrófono de condensador Quadcast HyperX y pues vamos a proceder a abrirlo bueno antes de abrirlo pues vamos a ver lo que nos muestra la caja en sí tenemos acá lo que sería el micrófono, una imagen bien lítida de lo que sería del HyperX tenemos acá el frente de la caja que nos tiene una serie de características de compatibilidad con PC, Play 4, Mac y este micrófono en particular ganó un premio, si no estoy mal, a un diseño excelente en el 2019 y pues esto es desemprende bueno en este apartado del HyperX nos dice que tiene cuatro patones polares que sería el estéreo, que en el estéreo pues podríamos estar hablando dos personas una de la derecha y izquierda para que se escuche en los audífonos o parlantes estéreo la voz de un lado y del otro en el omnidireccional capta en su circunferencia todo el sonido en el cardioide sería un poquito, creo que es el que más voy a usar porque es el que captaría mi voz de frente en el bidireccional sería para hacer como un tipo de entrevista de poner el micrófono en medio y que estén hablando dos personas a la vez y se capte bien la señal bloqueando un poquito lo de los costados y solo grabar de atrás y adelante siguiendo con lo de la caja tenemos esta imagen acá con unas, aquí dice lo de los cuatro patrones conector de audífonos incorporado que es para escuchar nuestra voz, que tal se escucha y pues regulación de la ganancia, más que todo que sería con esta perita de acá abajo por acá arriba pues tenemos que está sellado y por acá abajo este micrófono yo lo compré en Intelab me costó 860 gexales más o menos unos 110 dólares con este pago pues de 896 en Intelab es por tarjeta y otros medios de pago que hay ahora si es con efectivo pues sale un poco mejor la compra en Intelab lo compré tengo que decir que tal vez me costó un poquito el adquirir ya que he estado viendo que he estado esperando más que todo la fecha de llegada y pues eran pocas unidades y se agotaron por la demanda que hay de esto pero gracias a que estuve ahí atento pues yo pude conseguir uno de estos y pues ahí le voy a estar poniendo el link del producto lastimosamente ya no hay en existencia pero hay otras opciones muy buenas también pero a mí me gustaba mucho este por el color y que es un excelente producto no solo aparte del color y pues es un buen servicio sí, yo pues he consumido bastante de esa tienda ahí se los voy a poner para que puedan ver un poco de información del producto y en la tienda web y física que hay acá en Guatemala bueno pues vamos a pasar al desempaquetado de esto podemos ver que aquí está su sellito que no ha sido abierto voy a tratar de abrirlo con modo ya que a mí me gusta guardar las cajitas ahí tengo varias en distintos tiempos que he comprado algún producto y me gusta activarlas y bueno, las guardo pero no las cuido y ahí está me gusta tener cajitas las guardo yo soy bastante conservado con eso esto es retirándole el consejito que está acá y pues ahí está vamos a abrir a ver qué trae estamos viendo que trae este manual bueno tal vez lo leo sí, solo tres tropezitos que ha hecho sencillo está acá y ahí están las cartas ok, vamos a sacar el producto vamos a tirar la caja y vamos a ver vamos a tirar acá ahí está aquí está la caja vamos a tirar esto protegido bastante protegido es plástico moldeado adaptado a la forma del micrófono así he visto otras presentaciones pero bueno esta es la que viene acá tenemos un cable que en la caja dice que es de 2 metros yo he visto uno de 3 metros pero bueno este viene y es USB esta se conecta a la computadora y pues ya funciona de forma normal esta es si no estoy mal es micro USB algo así o mínimo algo así que es es algo digital y por ver aquí está el cable de un buen material y pues pues se ve a largo eso es USB vamos a pasar al tema principal que es el micrófono uff que punto es precioso ok ahí está uy vamos a tapar esto tenemos esto aquí ahí está muy bien este es un adaptador que trae el micrófono que es para colocarlo en una base o un brazo o que se coloque en el escritorio y podamos posicionar mejor el micrófono eso tengo pesadito el material y por ver bueno pues continuando con el micrófono este está acá aquí trae esta protección acá abajo ese es el material y pues protección acá arriba que trae esto y pues acá está el micrófono está acá el HyperX esto bonito esto es su base incluida e incorporada en la vez es de metal y pues está muy bien la verdad aquí está Kingston tiene un deslizante acá abajo tiene este soporte con estas actividades para que no se escuche mucho el sonido al estar en la mesa esto pues capturaría las vibraciones y no dejaría que llegue el micrófono esto es para ajustarlo esto acá yo lo voy a bajar ahí para mientras aquí está HyperX esto es para la ganancia del micrófono para que tanto se escuche nuestra luz que estaría lo más bajo lo más alto y tal vez por acá puede darle un poco más de ganancia pero tal vez empezaría a saturar un poco este es un LED rojo y esto tiene algo interesante que es un filtro antipop también que ya viene incorporado adentro podemos ver acá que tiene lo de los cuatro patrones polares acá está escucha ahí está y pasamos al otro ahí está ahí está aquí está el micrófono aunque sí me lo imaginaba más pesado pero está muy bien me gusta mucho me encanta ese micrófono me enamoré hace unos meses cuando lo vi pues yo dije quiero uno y pues no esperaba realmente tenerlo tan pronto después de haberlo visto pero sí está muy bonito esta parte de acá es táctil un toquecito acá y pues se enciende el micrófono bueno se mutea y el LED se estaría encendiendo en color rojo pues aquí está es muy bonito tiene un detalle está bien construido bien luchito acá está lo de para conectar los auriculares pueden escuchar y lo de la entrada para conectarlo a pesar pues acá está es muy bonito este es el micrófono high press y esto lo que incluye en la caja son cuatro cosas más o menos digamos el micrófono y esta base ah y esta araña que pues es otra parte y este adaptador y el cable que pues dos metros ¿sí? qué bonito de atrás esperamos ah y el manual aquí está el manual pero y pues vamos a ver vamos a seguir con esto bien aquí tenemos lo que es el paquete que traía la caja ya leí el manual pues trae pocas instrucciones casi que nada siento que están ahorrándose el gasto por la alta demanda que tienen del producto pocas unidades supongo creo que está complicado encontrar ahorita en la caja trae una descripción y pues habla un poco de la garantía que pues se hace cambio del producto por defecto o el valor que bueno lo que yo pague pues puede ser reembolizado en esos casos ahora por parte de Interlap da una garantía de tres meses en este producto en especial en otros productos pues la más da menos y esa es la garantía con la que cuenta en la tienda y pues ahí no estoy seguro creo que son dos años de Hyper Quadcast de parte de la empresa esta y pues vamos tengo que decir que yo pues he estado grabando con con un micrófono de estos de corbata o la valier y pues poco a poco se vaya mejorando el sonido del canal si por si solo no va a ser la magia el micrófono si va a ayudar bastante pero la acústica de donde yo estoy grabando y cuestiones así el programa y cuestiones y si aparte de todo eso ya puede ser mejor y se escucha mal pues ya es mi voz así sin más bueno pues continuando con la prueba de encendido y prueba de que en función a simple vista podemos ver que al conectarlo la computadora automáticamente lo detecta y ya funciona normal y aquí está solo un toquecito y se mete súper fácil no tan invasivo con algún ruido o movimiento brusco que podamos hacer con el micro y pues este sería el micrófono escuchando mi voz ahí está encendido yo sigo grabando con el celular y todo bueno pues acá estamos a oscuras y vamos a ver un poco la iluminación del micrófono en oscuridad solo con la luz de la pantalla de la computadora y así es como se ilumina es muy bonito es hermoso a mi me encanta ese micrófono por donde lo tenga que ver a mi me encanta y pues lo voy a conseguirlo bueno pues este fue mi revisado de la caja el unboxing el desempaquetado de lo que es el micrófono Quadcast HyperX de esta y otra versión que es una S que tiene luz bueno pues se puede cambiar el color de la luz LED que tiene acá pues esta es la versión espero que les haya gustado el video la forma en que lo hice pues ahí voy vamos a ir mejorando vamos a ir mejorando lo que es el canal y cuestiones así poco a poco se va ir pudiendo y pues ya saben dejen su like compartan comenten que les gustó alguna duda yo les puedo ayudar con lo que sepan no soy un experto en el tema pero ahí más o menos puedo yo apoyarles estoy ahí a a disposición de ustedes a que me puedan ahí comunicar un mensaje en Instagram o un comentario en Youtube lo que sea un like bien recibido y pues ya saben yo soy Juan Conde y nos vemos en la próxima es hermoso chao chao chau chau Gracias por ver el video.